Música 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 Hola gente, espero que estén muy bien Este va a ser el primero en este canal Godzilla vs In Hell Bueno, ahora si, más de más ¡Empecemos! Ok, Godzilla vs In Hell Estaría caminando y se Topa con Cthulhu Así que aquí en pantalla Cthulhu lanza piedras, pero Godzilla vs In Hell Le dispara con su rayo atómico Así que Cthulhu Le intenta lanzar Piedras, pero no puede, así que Godzilla vs In Hell le lanza su rayo atómico Y le gana, así que ganando Bueno, gente aquí Nos vemos en el próximo video ¡Chau!